El seminario va enfocado a la defensa real, la defensa extrema para los tiempos de inseguridad y para los tiempos de agresión que vivimos. Debemos aprender a defendernos de la manera correcta y bien hecha. La defensa básica, defensa extrema, ejercicios de estrés del Krav Maga, contra secuestros, contra agarres, contra situaciones de reactividad y de estrés. Varias mujeres queriendo aprender a defenderse de manera real, de manera extrema, en un mundo extremo que estamos viviendo. Hoy trabajamos defensas ante varias situaciones, reactividad ante acciones, relámpago que hace el oponente, pero también contra agarres de cuello, agarres de diferentes maneras. No es deporte, no es bonito, es lo que hicimos, es funcional. Que se acerquen a EFAS, tenemos cómo enseñarles a defenderse eficazmente, de manera funcional. acérquense, va a ser una experiencia muy gratificante, en todo sentido, cuerpo, mente, espíritu. ¡Suscríbete al canal!